Muy buenas retrasadas más y estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Super Mario Galaxy chicos En la nueva galaxia que habíamos descubierto Que ya tendríamos suficiente para completar todos los mapas y abrirlos todos Pero bueno, vamos a empezar por el mapa bajo de todos, por el de 34 estrellas Nosotros llevamos 48 estrellas, que es un montonazo Y tenemos aquí Galaxia Bosque Otoñal Esta tiene pinta de me voy a convertir en una maldita ardilla voladora Voy a hacer el mapache de nuevo chicos Y bueno, que deciros, tenemos que conseguir 12 estrellas para poder ir a rescatar a Pete supuestamente Así que bueno, todavía nos queda un poquito en estas 4 galaxias que conseguir Vamos allá Dice, ¿Qué buscan los conejos? Creo que aquí vamos a tener que ayudarlos un poquito También hay abejitas, eh, también hay abejas O sea, que a lo mejor nos podemos volver a transformar en abejas y todo Que ahí está la champiñón de abeja Como yo lo llamo, por ejemplo, pero bueno Ah, es que nos dice Dice, estoy buscando fragmentos azules con mis hermanos, pero no hay forma Vale, o sea, sé que esto se trata de buscar fragmentos azules Por todo el mapa no sé Pero por ahí no podemos subir Eso está claro, ¿Vale? Me habrá un fragmento Oh, oh, espérate Aquí nada, ¿No? Y aquí Míralo, 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 eh, míralo Y parecía tonto el Mario Cuidado Que estos se enfadan Ahí sí puedo romperlo, perfecto Recordad que no puedo tocar el agua, eh Tienen que estar por aquí los fragmentos Dice Quiero terminar de explotar esto A ver Vale Perfecto, chicos Hemos conseguido ya extra Tonto, tonto, tonto Creo que lo que podríamos hacer ahora Es intentar subir a la flor Vale, aunque a Mario le pesa un poquito el culo No me voy a engañar A ver si puede subir hasta aquí Perfecto Bien, la ha costado un poco A ver qué nos dice Creo que aquí Por aquí hay alguno Por aquí hay alguno, eh ¿Dónde? ¿Dónde puede haber alguno? Por lo menos podemos mover la cámara, eso sí Fragmentos Estoy mirando desde aquí arriba Porque creo que los fragmentos azules Desde aquí arriba se pueden ver Bastante bien Pero seguramente estén bien escondidos, eh Si alguno hay aquí escondido Seguramente sea con esto Vale, pues no Yo pensaba que sería aquí, eh Si por aquí hay alguno escondido Vale, creo que puede ser aquí, eh O no Mira, aquí Ah, pues mira Si que hay uno aquí Perfecto Vale, pues mira Hemos encontrado uno Me encanta porque esto Como es el primer nivel Siempre va a ser un poquito Family friendly conmigo Vale, espérate Casi caigo Ahí está Vamos a tirarle ahí un este Perfecto Y rompemos la cajita Fragmento azul Perfecto Dice Por aquí vuela fragmento Por aquí vuela choto Chaval Que fragmento Ni fragmento Vale, subimos de una Perfecto Creo que ahí arriba hay algo Pero no estoy seguro Vamos a ver que nos dice Dice El columpio es muy chulo Gracias, hombre A ver si podemos llegar a subir Si que llegamos, eh Mira, aquí está protegido No me lo puedo creer Tranquilos No pasa nada No pasa nada, hermano No pasa nada, eh Perfecto Vamos a acabar con todas Tenía que haberlo hecho así al principio Pero bueno Como soy así de vago Anda, mira Si podíamos subir por aquí Podríamos haber subido por aquí Vale, pues ya tenemos Cuatro fragmentos Vale, la acabo de liar Cuidado porque estoy viendo Que aquí hay otro Vamos a ver Perfecto Y el último Perfecto Me lo he imaginado Vale, bien Nos falta uno El último fragmento Creo que voy a tener que ¿Puedo mirar hacia arriba? No, no puedo mirar hacia arriba ¿Verdad? ¿Cómo conseguimos el último fragmento, chavales? Creo que vamos a tener que dar la vuelta, eh Vale, vale, vale Nos falta uno Y creo que va a estar arriba Pero claro Chicos Mirad donde está Mirad donde está el fragmento Para poder subir ahí Necesitamos Evidentemente La abejita maya Oye, aquí hay algo, eh Espérate Espérate Ahí hay algo, eh Ahí hay algo Vale, por aquí tenemos también más monedas Por cierto Voy a pillar esto Voy a pillar esta monedita Que tengamos otra vez las tres Y creo que los últimos O lo último Que nos falta por llegar aquí Tiene que estar cerca, eh No aquí Porque no creo que esté aquí Mira, por aquí podemos subir Sí que podemos subir, chicos Nos ahorramos todo el camino Cuidado Mario Cuidado Mario Casi se nos mata el Mario, eh Casi se nos mata Mario Sube Mario Perfecto Que aunque te pese el culo Tienes que hacerlo así Vale, vamos a saltar para el otro lado Y creo que allí es donde estará Lo que nos interesa No sé si podemos llegar a saltar Desde aquí A ver No, no No llegamos No llegamos No llegamos por un pelo, eh A lo mejor si subimos aquí Podemos hacer el chanchullo Vale Vale, sí que llegamos, eh Aquí sí que llegamos Vámonos Perfecto Y de aquí podremos llegar A alguna otra parte más arriba A ver Vale Podemos subir aquí Perfecto Y de aquí arriba Que como no veo A donde estoy subiendo, chicos ¡Ojo! Creo que es aquí, ¿no? Creo que es aquí Donde deberíamos de llegar Pero no estoy seguro Voy a observar esto Que me parece sorprendente Y no es broma ¿Cómo carajo Se subir hasta aquí? A ver, sube No puedo cambiar la cámara ¿O qué? Vale, pues creo que sí Que tendríamos que subir aquí Algo me lo hice Porque otro Espérate ¿Puedo poner Esta vista? A ver Baja, baja Esto, esto Mira, ¿veis? Aquí no sabía yo Que podía poner esta vista Pero esperad Porque aquí hay una tubería Y quiero ver Que es lo de la tubería No, broma No me he quedado invertido En esto Bueno, da igual Da igual, da igual, da igual No quiero perder Lo de la abeja Pero bueno Vale, creo que esto No va a ser el fragmento Que estamos buscando Pero bueno Vamos a intentarlo Vale, supongo Que tendríamos que pasar Por aquí No tiene pinta De que esto sea El fragmento Pero vamos a probar Vamos por acá Tranquilamente Ya estamos en el suelo Entre comillas Creo que lo que hay que hacer Aquí es romper, eh Vamos a romper Todo, chicos Vale, vamos rápido No No me falles No me falles No me falles Vale Vale A ver, a ver No me va a dar tiempo ¿Sabéis por qué? Porque se queda atorado Se ha quedado atorado Chicos Nos ha faltado uno Nos ha faltado uno Pero bueno Da igual, da igual, da igual Creo que esto No es lo que estamos buscando En sí Sino el conejito Vámonos de aquí Por favor La verdad es que He desperdiciado mucho tiempo También lo digo, eh A ver ¿Puedes entrar? Por favor, Mario He desperdiciado mucho tiempo Pero creo que la salida A la estrellita Que estamos buscando Que perdonad Que estamos aquí Entreteniéndonos un montón Está por aquí ¿Vale? Perfecto No sé ni cómo lo hemos logrado Pero lo logramos Vale ¿Fragmentos de estrella Dónde estarán? ¿Seguro? Míralo Está aquí El último está aquí Perfecto Ya está Vale Bien Logrado, chicos Hemos conseguido Todos los fragmentos Vamos para acá Y ahora supongo Que deberíamos Cuidado con la bolita ¿Podemos atraer Nuestra estalla? No, no Tira muy bien La verdad Menos trabajo Habría que hacer Cuidado con esto Ahí está Y Vamos a ver A dónde llevamos Con esto Creo que vamos a ir Ahí al fondo ¿Verdad? Vamos a ir a esto Mira Y ahí está el conejito Que vamos a jugar Al pilla-pilla Lo estoy viendo venir A ver Dice A ver si eres capaz De atraparme Ya empezamos otra vez Con los pilla-pillas ¿Eh? Vale Me encanta Me encanta Porque se pone a correr Como si hubiera mañana El crack Pero lo hemos atrapado La primera ¿Qué dices? Ha sido muy rápido Al atraparlo ¿Eh? Pensaba que iba a ser Más costoso Pero mirad Ala Ya está Vale Primera estrellita Conseguida Muy rápido Chicos Muy rápido Esto ha sido como Llegar Besar el santo E irnos Perfecto Nos vamos Mario tiene que estar Flipando en plan Lo hemos conseguido tan rápido Bueno tan rápido Vale Primera Ahí está Supongo el contador Bajará Guardamos Vamos a ir a por la siguiente estrellita Le damos al botón de power Por favor Power Llevamos 1700 estrellitas ¿Eh? Vale Vamos a por la segunda estrella Que la verdad Estoy viciadísimo a esto No sé que me pasa Pero estoy viciadísimo a esto Os lo digo en serio Totalmente en serio Dicho esto ¿Cuál es la siguiente? Empujando hasta la saciedad Eso suena Suena muy extraño Pero bueno Empujando hasta la saciedad Tiene pinta De que la estrella está Mira ahí arriba está La acabo de ver Eh No sé si vamos a tener que pelear Contra ese patito Raro Pero bueno Vamos a ver Vamos a ir con ellos Y creo que lo vamos a tener que golpear De momento Vámonos Corriendo Ojalá hubiera un super salto O algo aquí Estaría muy chulo Calla Hombre Perfecto Creo que vamos a tener que luchar contra él Dice Dice Esa cosa Te que Te que Te que A ver Si me pilla Me catapulta Ven aquí Porfa Pensaba que iba a atacar ¿Eh? ¿Vale? Eh ¿En serio? Algo me dice Que tengo que hacer esto Eh Pero no sé ¿Y esta burbuja? ¿Vale? Vale Hacia arriba ¿Y esto? Esperad un segundo ¿Y esto para qué? Pero si no puedo volar No puedo volar Chicos No puedo volar No me he convertido en Mario todavía La verdad es que lo malo de esto Es que no sé a dónde tengo que ir No sé si aquí los tengo que despertar Para que me catapulten A ver Esto es para llegar aquí arriba Por casualidades De la vida Vale Creo que es por aquí Me catapulta Justamente aquí ¿Eh? Vale Espérate Vale Me tengo que tirar por aquí Lo otro supongo Simplemente será a tiempo Y como me da un poquito más Que igual La verdad No puedo engañar Me da igual Pero un montonazo igual Vamos a ver si vamos a por la siguiente estrella Que me interesa más Divertirme buscando cositas ¿Vale? Voy a pillar todo esto de una Vale Y supongo que este va a venir hasta aquí Y nos tendrá que catapultar hasta aquí Ahí si no ve Vale Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Perfecto Ahí está Me está poniendo nervioso ese sonido En... Os lo prometo Vale No Cuidado 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 Que ahora lo pienso Como pellizque Esa cosa me manda Tomas por saco No, no, no quiero No lo quiero dejar exterminado La verdad No sé a dónde me tiene que llevar esto Creo que es ahí No, ahí es por donde he venido yo Vale, tranquilo Vamos a hacer que robote Creo que nos tenemos que colocar justamente En esa parte de allí Algo me lo hice Creo que nos tenemos que colocar Vale Y el patito este Vamos a ver Vamos a ver Estoy aquí patito Ven a por mí Vale No, no tenemos que hacer eso Creo que hay que hacer Pues no sé qué hay que hacer Chicos Aquí hay un sitio Sin explorar Vale Vale, ya sé a dónde tenemos que llevar a este patito Pero cómo lo tenemos que llevar hasta aquí Vale Creo que es por aquí el camino Claro Es que nos tienen que seguir Que eso va a ser un follonaco Vale Bien, bien Sígueme, sígueme, sígueme Claro Es que si no te sabes las posiciones Espérate que no me vea ahora De verdad Esto tiene que estar con rango En serio Persígueme hasta aquí Porfa Ahí está Perfecto Uf Estaba sufriendo por mí La verdad Vale Tranquilo Creo que aquí si me mandan Me mandan Me mandan a tomar por saco Cuidado Cuidado No Uf Vale Tranquilos Cuidado 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 Aquí Aquí, aquí sí Aquí sí Uf Estoy sufriendo por si me tiran al vacío Porque mirad dónde está la estrella Cae ahí por favor Ojalá pudiera caer ahí Vale Cuidado con esto Vale Vale Vamos por saco el topo Pensaba que tendría que hacer algo de eso Pero bueno Genial Gracias Hombre Mágico Vale Tranquilos Que yo controlo Menos los que quiero matar Ojo Eso me viene bien Vale Creo que tendríamos que subir por aquí Algo me lo hice Hay un Mario Abeja aquí Vale Tranquilo Perfecto Hay un Mario Abeja que me interesa A ver si podemos conseguir que el patito este venga con nosotros Ven aquí Ven aquí Tírame ahí Vale 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 Tranquilo Perfecto Le pegamos el patadón ahí Ahí está Perfecto El Mario Picaflor Lo llamaban Vale Creo que esto simplemente Ya es más suerte Que cualquier otra cosa Vale Ahí está Creo que ya está Casi Casi tenemos la estrella Chicos Casi Un poquito más Es nuestra Es nuestra Ahí está Es que yo estoy intentando darle Chicos Pero no llegaba Vale Segunda estrella rápida Más o menos Segunda estrella rápida Más o menos Conseguida Wow Está siendo costoso Conseguir las estrellas En este mapa Porque Como que te hace ir muy lento Ahora aquí no puedes decidir La velocidad a la que vas Pero vamos 50 estrellitas Que no está mal Más de esto Guardamos Y vamos a por la última estrella De esta galaxia Si hay suerte No será muy complicado conseguirla O eso creo Y vamos a por la última Creo que son 3 estrellas por galaxia Serían 9 Aún nos faltarían Todavía otras 3 más Para conseguir las 12 Pero bueno Entre la del mundo La del submundo Y luego algún gordinflón Que pillemos por ahí O algún cometa Ya tenemos las 12 Vale Galaxia Bosque otoñal En este bosque Llueve a cántaros Ok Ya tenemos Bos ahí ¿Vamos a empezar otra vez De abajo? No, por favor Otra vez no Vale Creo que tenemos que ir Por aquí rápido Pum pum Vamos a ir por detrás Y creo que por aquí Podemos subir rápido Hacia donde nos interesa Algo me lo hice Salta ahí Salta ahí Salta ahí Perfecto No ha sido mi culpa Vale Vamos a ver Cómo podemos subir A donde nos interesa a nosotros Que creo que es Ahí arriba Vale Estoy viendo por ahí Como una especie de De sitio Donde podemos pasar Por aquí volando Que no entiendo Por qué está Esa nube ahí en medio Supongo que es para Para trolear Digo yo Vale Perdonad que me picaba ahí Y justo aquí Vale Aquí Supongo que lo que Tendremos que hacer Es subir Hasta la nube Y justamente Llegar a estos puntos De checkpoint Vale Perfecto Y hasta aquí A ver que nos dice A ver Me cachis Un soldado Topete Bueno Topete Se ha apoderado Del torreón Vale Tranquilos Eso no es nada Vale Lo bueno Lleva Lo de Mario Que puedes ir Tranquilamente A ver que hay aquí Por cierto Jo Que llegamos de una Chicos Nos ahorramos trabajo Cuidado 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 Vale Hay que tener cuidado Vale No sé si viene nube Viene nube Viene nube Vamos a esperar un poquito Porque la verdad No quiero que me quiten Lo del Mario Abeja Porque supongo Me va a hacer falta Vale Todo el tiempo Me va a hacer falta Lo estoy viendo venir Vale Me la acaban de quitar Increíble Vale Creo que lo voy a tener Que pillar otra vez De aquí abajo Vamos rápido Nos da tiempo Nos da tiempo Vale Hacemos esto así Perfecto Muy buena esa Por cierto Ahí está Vamos a ver Sube Perfecto Creo que ahí Nos tenemos que haber Herido con esa Cuidado Que viene una Por aquí arriba Vamos a esperar A que aparezca Una nueva Pasa por ahí Perfecto Creo que hay que tener Cuidado con las nubes Chavales Venga Vale Nos podemos posar en ella Supongo que sí Ahora pasamos por aquí Cuidado No nos caigamos Antes de tiempo No me lo puedo creer No me lo puedo creer De verdad Soy un completo desgraciado Vale Otra vez aquí A esperar Perdonad chicos Perdonad Pero esto me pone Los nervios aquí Vamos a ver Arriba Vale Perfecto Vamos a ir sin prisa Por favor Que no quiero repetir Esto en verdad Si tuviéramos Otras posibilidades Mejores No se nos complicaría Tanto esto Vale Incluso iría yo Vamos 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 Perfecto Hemos llegado No me lo creo Hemos llegado Abajo Vamos Agárrate Perfecto Ahí está Llegamos aquí A esta parte Que va a ser complicada Nos va a estar tirando agua Todo el tiempo Cuidado aquí Que no va a disparar Cuidado Desesperamos Cuidado Vale Esto creo que va a hacer Que se eleve Si Tiene toda la pinta Vale Perfecto Aguantamos un poquito No me lo puedo creer ¿Y ahora qué? Vale Me queda claro Que sin lo Sin la otra parte No podemos hacer nada No puede ser Chicos No puede ser No puede ser Entonces como golpeo Tengo que sí usar El Mario Abeja En ese punto Pues aquí No estoy viendo Ningún champiñón No hay ningún champiñón Chicos Que usar ahí Vamos a tener que esperar Y esquivar bien Las palas Creo yo Vale Vamos rápido Claro Mario Abeja Es muy útil Porque se te dispara Por lo menos Puedes esquivar Pero si no Estamos jodidos Vale Vamos a ir rapidísimo Chicos Nos elevamos por ahí El resto de cosas Me dan igual Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vale Buen salto Mario Vale Perfecto Creo que no te dejarán En un buen sitio Si Más o menos Bien cubierto Al menos Creo que Podríamos haber hecho Otra sin querer Pero no me he dado cuenta De ello Ha sido fail mío Vale Perfecto Golpearemos eso Va a subir hacia arriba Vamos rápido No tenemos Al Al Mario Abeja Pero podemos Al menos Hacerlo de otra forma mejor Perfecto Quiero que nos da tiempo Una más Ahí está Ahí está Chicos Ahí está ¿Veis? Sabía yo que lo podíamos Hacer rápido Destruimos al Maldito Por decirlo así Nos lo pone por aquí Vamos a recoger Las estrellitas Si os lo he dicho yo Chicos Que se podía usar De una Manera De otra Vale Bien Perfecto Y nos vamos con las tres Estrellitas De esta super galaxia Buah Que locura Chicos Super estrella Ya tenemos 51 estrellas Y nos faltan solo 9 estrellas Para poder ir a rescatar A Peach Que eso es lo bueno ¿Vale? Uff 51 estrellas Ahí está Bien Y Chicos Guardamos Por favor Claro que si Guardamos Que si no Se nos hace eterno Esto Y lo vamos a dejar Por aquí En el día de hoy Chicos Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos En la próxima Cracks Chao Chao Y nos vemos Gracias.